De la salvación y tu negría, tu asaballe a quien pensaba igual que yo. Recuerdo que en el inquieto pide un deseo apositearte, yo quiero ser cuchillado en mi caballo de tu asaballe. Cuando ya en ti te montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mar, no esperaste y abalanzaste contra el pelotón. Con tres calazos de monte, tu riste salvaje, salvando mi vida. Lo que no hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya, y hoy la amargura me hace llorar. Por eso prier, tu asaballe, no he de olvidarte nunca más.